Yo quiero a mi hija conmigo y mi familia solamente la puedo considerar mi mamá y mi hija. Eric Sabater volvió a sus redes sociales, pero esta vez para lanzar una serie indirecta dirigida a su expareja Gitana Andújar tras comunicar oficialmente su divorcio. Y yo hoy formalmente, públicamente, les informo que mi relación con Eric Sabater ha terminado. Mientras su ex viajó a celebrar su cumpleaños a República Dominicana, el excompetidor de Esto es Guerra publicó una serie de historias para dar a conocer que peleará para quedarse con su hija Gitana de tan solo un año y medio. Mi hija es todo para mí, mi familia es todo para mí. A veces la vida nos pone en situaciones que no sabemos qué hacer y tenemos que luchar. Eric publicó tres historias que estaban dirigidas a su expareja. Yo quiero a mi hija conmigo y mi familia solamente la puedo considerar mi mamá y mi hija. El ex Mister Universo descargó su enojo e hizo referencia a personas que quieren aprovecharse de su mal momento familiar, pero no reveló de quién se trata. Además, manifestó que no todo lo que brilla es oro. Y a toda la gente que de una manera u otra quieren aprovechar los momentos de debilidad de una familia para sacar ventaja, vestido. Yo no me voy a dejar. Todo lo que brilla no es oro. Por otro lado, Gitana Andújar se mostró convencida y empoderada tras divorciarse de Eric Sabater. Además, manifestó que no estará perdiendo el tiempo en una relación que no funciona. No se quede atada a nada que no funcione. ¿Por qué? Porque vas a ser infeliz y vas a ser infeliz a esa persona. Esa persona también merece estar con la persona que le gusta. Tras recibir cientos de críticas, Gitana se ha mostrado firme en su decisión. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!